Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran nuevo duelo por un coche en el Hexatlón México Alistar, ¿quién será el ganador? El Hexatlón México Alistar está próximo a rifar un choque mismo que se ganará en un duelo bastante llamativo. ¿Quién será el ganador de este vehículo? Una nueva semana al interior de las playas de República Dominicana está por iniciar. El Hexatlón México Alistar ha sido un auténtico éxito tanto en el aspecto deportivo como en los niveles de audiencia se refiere, por lo que es momento de dar a conocer al atleta ganador de un coche, el cual se estará rifando en un duelo en tiempo real. Esta segunda edición del reality show ha traído consigo interesantes rivalidades entre las que destacan Andrés Fierro contra Eliud Pulido, así como Liliana Hernández frente a Matty Álvarez y Nathalie Gutiérrez. En adición a ello, elementos como Coque Guerrero y la propia Terminator han demostrado por qué son favoritos a lograr el campeonato. ¿Desde qué año está al aire el Hexatlón México y quiénes fueron los primeros atletas? Y en medio de estos fuertes roces entre rojos y azules, ahora se sabe que la producción del Hexatlón México Alistar estaría decidida a rifar un coche que llenaría de alegría a cada uno de los integrantes de esta versión. Debido a ello, en los siguientes párrafos conocerás el nombre del atleta que, en tiempo real, sería el ganador de este. El ganador del coche en Hexatlón México Alistar. En temporadas anteriores, algunos usuarios en redes sociales se quejaron con la producción del programa, pues estos aseguraban que los regalos que entregaban no eran los mejores en función al nivel del rendimiento que cada uno de los atletas tienen en la competición, motivo por el cual, ahora, las cosas han cambiado en esta versión. Hexatlón MX, Noticias, cuenta de YouTube que sigue de cerca el entorno de lo que ocurre en el Hexatlón México Alistar, dio a conocer que en tiempo real cada uno de los participantes estaría peleando por hacerse con un coche último modelo, el cual habría llamado la atención por lo estético que es y por ser uno de los mejores obsequios de esta edición. La fuente establece que hay cuatro candidatos a llevarse este artículo en función del buen desempeño que han tenido hasta ahora siendo estos Coque Guerrero, David Juárez la Bestia, Eliud Pulido y Josué Menéndez. Sin embargo, y sin confirmarlo por completo, se menciona que el ganador saldría entre el hechicero del aire y Black Panther. Cabe mencionar que esta información no está confirmada por algún integrante del reality show. En ese sentido, y en el entendido de que el coche se disputará a lo largo de la próxima semana, lo más conveniente es disfrutar de cada uno de los capítulos comenzando con el de este domingo 2 de abril, el cual iniciará a las 8 de la noche. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!